Soy un excelente cantante, cantautor, artista, compositor, una excelente figura pública, influencer, celebrity, Giovanni Vázquez, J-V, Omni, Cominsum. Este es Giovanni. Que Dios me los bendiga. No se olviden que Cristo nos ama y que Jesús es nuestro fiel amigo. Hacia adelante siempre, pero nunca tontos, siempre sabios y astutos. ¡Prepó! Nos fuimos lejos, Giovanni Vázquez. Hazme café, quiero café, dame café, quiero café. Yo solo quiero un poco de café. Hazme café, quiero café, dame café, quiero café. Yo solo quiero un poco de café. ¡Quenepa, quenepa! Ella no quiere mango, quiere quenepa. Toma mango, es sabroso, 100% pegajoso. ¿Cómo le gusta? A mi modo, perreando siempre, baby, matando la liga. Tú sabes que yo voy pa' la cima, desayuna con huevo, jugo de china del bueno con pulpa. Sin pulpa.